Siento muy fuerte poder hablar del cuidado que debemos tener con nuestro esposo o nuestra esposa Y siento muy fuerte, amados santos, poder hablarles a ustedes parte de lo que yo estoy hablando el día de ayer Sobre llevar nuestro hogar a todas partes Sobre llevar nuestro hogar a todas partes Tengo en mi corazón como cierto dolor Pero quiero que me escuchen hablando desde el punto de vista santo Al ver cuántas parejas jóvenes se están casando y cuántas parejas jóvenes se están divorciando Estoy percibiendo que la tasa de divorcios de estas parejas jóvenes es más alta que la de las generaciones pasadas Y no estoy hablando de solamente jóvenes inconversos Estoy hablando de jóvenes que aparentemente conocen de Dios y hasta se casan por el cristianismo No estoy hablando cosa que no sea real Y esto ha venido moviendo mi corazón Esto ha venido moviendo mi vida Al ver esta tasa tan alta de divorcios entre los cristianos Gente mal casada, gente divorciada, gente en adulterio Y ayer les hablaba que las características de esta mujer que hace caer en inmoralidad a este hombre Es que decía que los pies no pueden estar en casa Unas veces en la calle, otras veces en la plaza Acecha en las esquinas Entonces yo ayer hablaba de esto No solamente de la mujer que no puede estar en la casa sino del hombre que no puede estar en su casa Que no tiene este sentido de hogar, de familia Evidentemente eso hay que cultivarlo Y posiblemente si usted viene de ese tipo de iniquidades Que el papá nunca estaba Que llegaba por la noche Que no disfrutaba de estar en la casa Pues si ese fue su modelo Usted lo va a repetir Y hay que aprender Aún que el loro viejo no aprende a hablar Hay que enseñarlo a hablar Si hay que enseñar A la gente de la casa de Dios A comportarse y a vivir realmente como debe vivir un hijo o una hija de Dios Entonces pensando en esto Hablaba yo de ayer De las mujeres que no quieren estar en su casa Desde pequeñitas a coger la calle Las amigas, escaparse Y les reitero Hablaba yo del rol que se tiene Entre los esposos Y no hablo de esclavitud El señor me libre Ni es machismo Pero vuelvo y lo digo O sea el esposo sale por la mañana Llega por la diez noche Él trae el sustento a la casa Y cuando llega a la casa No está en orden La ropa no está lista La comida no está lista Los niños Y conozco personas que ha aconsejado Que ellos tienen que llegar a hacer todas esas labores Porque ella no está Porque está en la casa de la mamá Que porque está haciendo una cosa Ese no es diseño de Dios Y más si el varón provee Ahora si los dos están trabajando Pues los dos deben Delegarse las funciones Asumir responsabilidades Pero también hablaba yo De los hombres que no les gusta estar en su casa Qué problema este Y entonces yo le hablaba eso a un joven Este joven Antes de casarse Partidos de fútbol Juegos de fútbol Bueno Que los amigos Que la familia Y se casó Y esa mujer Sola a todo momento Todos los días Llega a las 11 de la noche 12 de la noche Cuando ella está durmiendo Cuando la esposa le reclama Él dice Es que tengo que ir a visitar a mi mamá Es que tengo que ir a la casa de mi hermana Es que tenía que salir a comprarle algo a mi papá Ay es que yo necesito libertad Tenía que irme con mis amigos a jugar fútbol Y ni el domingo Tienen tiempo De hecho ella La esposa dice Ni a la iglesia voy pastor Ni a la iglesia voy Porque él Ni en la iglesia me determina Llega solo Se hace el que sirve Luego sale y se va Que habla aquí Que habla allá Y yo sola Y un matrimonio ya En un proceso de fracaso Muy Muy complejo Y me parece que Usted se casa Y ese tipo de cosas Ya no pueden seguir siendo O sea que me voy Que me voy con mis amigos Que es que cada persona Debe tener su espacio Y no hay que invadir El espacio del otro Y hay que dejarlos Que tengan su espacio Un momento Somos una sola carne Y si sale alguien Rinde cuenta Sea el hombre o la mujer Mira amor Voy a estar allí Ya vuelvo O la esposa Y no palabras como ¿Por qué me controla? Usted no tiene que controlarme Yo tengo libertad De salir a donde quiera Eso no es así Somos una sola carne De hecho Hasta las finanzas Se manejan De una sola manera No Mis finanzas Y tus finanzas Pero Dios mío Necesitamos de verdad Levantar escuelas Para la familia En las iglesias Muy fuertes Creo que ese es un llamado Que tiene la iglesia Este tiempo Porque sí que criticamos A la gente del mundo Y a los modelos De familia incorrectos Entonces En vez de estar criticando Tanto mostremos Modelos de familia correctos Tanto cristiano Divorciado Tanto cristiano Viviendo de una manera Que no es De verdad Como debe vivir Un hijo de Dios Pero saben yo Ayer hablaba entonces De el tema De llevar nuestra familia A todas partes De llevar nuestro hogar A todas partes Y hoy es fácil Hoy es fácil Pues de pronto A través de De whatsapp De facetime A través de Bueno de tantos medios Donde uno se puede estar Comunicando Correctamente Con el esposo Con la esposa Con los hijos Pero hay unos Antimodelos Y Y una De las cosas Que a mí Realmente Más me preocupa Y hoy Si hay gobernantes Que me están escuchando Personas Del gobierno Aquí tienen una idea Para una Una ley Es El poder De inmoralidad Sexual Que hay En En la gente Que está En las fuerzas armadas En el ejército En la marina En En la aviación En la policía Y usted dice ¿Por qué pastor? Yo he tenido En la congregación En algún momento Unas dos Personas De la policía Estas dos personas Estaban Viviendo En Bogotá Con hogares Bonitos Yendo a la congregación Tratando De buscar El rostro Del señor En procesos De consejería En procesos De discipulado Y un momento Otro le dicen Al hombre Se tiene que Trasladar Entonces El hombre Se tiene que Trasladar Y llegó La orden Y lo trasladaron A otra ciudad Pero No sé Por qué razón No lo trasladan Y al mismo Momento Le dicen Bueno Pero se va Con su esposa Y se va Con sus hijos Sino que Tiene derecho De venir a la casa Por allá Cada 15 días Y al inicio Mi amor Mi vida Nos vamos a hablar Nos vamos a llamar Lágrima va Lágrima viene Y bueno Por allá El primer día La llama El segundo día La llama Pero todos Esos uniformes Tienen un Serio problema Y un río De mujeres Buscan Y persiguen Los uniformes Sabe Dios Lo que estoy hablando Entonces Ya los ocho días Las llamadas No fueron tan frecuentes Ya no hubo más llamadas Entonces Bueno Por allá En el descanso Él vino Pero vino Fue y visitó Los amigos La mamá Con ella Se la pasó Poquito tiempo Me tengo que ir Se volvió a ir Y otra vez Por allá Y ya Las llamadas No fueron frecuentes Y es que Él por allá Donde está Que una amiguita Y entonces Que no Que una Gaseosita Que una Cervecita Y ya Ni iglesia Ni Dios Ni esposa Porque tienen Que estar Separados La Biblia dice No es bueno Que el hombre Este solo Por eso Hay tanta gente Que está en la policía Que tienen hijos En una mujer En otra mujer En otra mujer Porque a donde llegan Lo hablo con todo El respeto A las hermanas En Cristo Muchas mujeres Buscan dejarse Embarazar Y de un hombre Como alguien Que está en la policía Específicamente Para asegurarse La vida Asegurarse El futuro Asegurarse Que les pasen Dinero mensualmente Para asegurarse Cosas Con los niños Los seguros Bueno Y saben ustedes Los que son pastores De que estoy hablando yo Entonces cuando nos dimos cuenta Que no Que un adulterio Y que él Por allá Que el hermanito Que era súper Abnegado Que adora a Dios Resulta por allá Con una muchacha Hasta menor de edad Embarazándola Y no Yo le respondo Y entonces No Yo te amo a ti Yo no la amo a ella No No Pastora El proceso Entonces Un tiempito Y el proceso Y sigue ahí Como eso Viene a Bogotá Luego se va para allá La vuelve a ver allá Ay no Es que mi esposa No está Y comienza A ver una bigamia Comienza a haber una relación Con dos personas Al mismo tiempo Pero resulta Que con el tiempo No vuelve a Bogotá No que no Que yo me aparto Del amante Que no Que esa mujer No es mujer de Dios Lo trasladan a otra ciudad Y vuelve otra vez Y por allá En esa ciudad Yo vuelvo y lo digo O sea No tener discernimiento De Dios No tener discernimiento En su vida Como para decir Yo no puedo estar solo Acuérdese Hombre Su adolescencia Como fue eso Acuérdese usted Como se desbocó Detrás de la masturbación Acuérdese Como usted se desbocó Detrás de la pornografía Como se acostó Con su prima Y como fue su sexualidad Y como fue Hasta que usted Consiguió pareja Y usted sabe Que usted solo No puede estar Caballero Entonces Que hace Dándole Dándole riendas Sueltas a su carne Y armándole Situaciones al diablo Para que Le dañe su vida Y dañe la vida De su familia Y entonces Allá en esa Otra ciudad Otra mujer Apareció Y entonces Allá le dieron Que le digo Jugadura de calzón Y que estoy Y que estoy embrujado Y que no me puedo Soltar de ella Pero yo amo Mi esposa Pero es que Tengo que pasarle Mensualmente A la otra muchacha Pero yo ya no sé Qué hacer Pero me quiero morir Pero me quiero suicidar Pero que también Está embarazada Pero que yo amo Mi esposa Y esas hermanas En ese juego Ahí Admitiéndoles Esa situación A los esposos Yo no sé Hasta qué punto Sea bueno Que un pastor Aconseje Que sigan Sosteniendo Ese tipo de relación Cuando aún Es hasta peligroso Para la esposa Por las enfermedades Venéreas Porque se desbocan Se vuelven promiscuos Andan aún Con prostitutas Y ni saben Lo que hacen Dios mío Entonces no Que venga Que otra vez El proceso Otro traslado De la ciudad Y no Y es que Decía Pero es que No nos permite Mi esposa No puede estar acá Es que nosotros Vinimos a trabajar No señor La esposa Tiene que estar Al lado del esposo Es cierto Que están trabajando Pero debe estar ahí Y el esposo Debe rendir cuentas A la esposa Y la esposa Del esposo No hay tal cosa Como yo soy la cabeza No le rindo cuentas Absolutamente A nadie A Cristo Le rindo cuentas Yo a mi mujer Yo no le explico nada Ni cuánto gano Ni lo que hago Qué barbaridad Dios mío Ocurre tanto En la policía En los cristianos Que son policías Están llamados Mis hermanos Es a Ser de testimonio Si me escuchan Cristianos Que son policías Es hacer de testimonios Y no andar Con una Con otra Con otra Con una compañera Con alguien Que conocieron Ocurre mucho En el ejército Cuando trasladan A los soldados Profesionales Para un lado Para el otro Y amor Por allá Amor De cada Cada ciudad Donde llegan Otra vez Aparece alguien Y ahí No Y relaciones sexuales Y otra Y otra Ciudad Y otra Y algún momento Un hermano De la iglesia Que se convirtió En transformación Y él habló Conmigo Estoy en el ejército Pero en el mismo ejército Me dan droga Para consumir Entonces estamos En una ciudad Y allá mismo Los amigos Todos corren Donde prostitutas Y nos dejan Venir A ver las esposas Cada 15 días Cada mes Pastor Que hago Y dije Mire Le voy a decir Al volante a Dios Tenemos que serlos Pero si usted Se da cuenta Que eso es así Busquen el Señor Otra profesión Que usted pueda Estar con su esposa Hoy el Señor Le dio una panadería Y él es un hombre Bendecido El Señor Le ha dado provisión Es un hombre Bendecido Y está Con su esposa A donde va Él va Su esposa Y no la ve Como un estorbo Como que Ay usted A todo momento Es que son Nuestras ayudas Son nuestras amigas Son nuestras compañeras No puede haber Una amiga No puede haber Una amiga Por encima De mi esposa No puede haber No puede haber Una mujer A la cual yo le tenga Más confianza Que a mi esposa No puede Ah pero es que Ya habla todo Entonces hagan Un proceso de restauración Pídales a alguien Que les ayude Pero no puede haber Otra mujer Por encima De la esposa Oh Señor Yo pido que el Señor Rebele esta palabra Ocurre mucho La gente del ejército Ocurre mucho Hablan De los que están En la marina Porque Amor de puerto A un puerto Donde llegan Ahí llegan Se bajan Ahí están las mujeres En todo lo que tienen En todo lo que tienen Que tienen que ver Con puertos Las zonas marítimas Hay mucha prostitución Entonces aparece una mujer Y una y otra Y otra Digo Dios Y como necesitamos Yo oro Es mi oración Y a través de este programa Yo juzgo Las tinieblas Y oro Que se levanten Leyes Que se proteja La familia Pero hoy Se desprotege La familia Se protege Lo que no se debe Proteger Cuando la familia Es el centro De la sociedad El esposo La esposa Los hijitos Ese es el centro Y oro Que Dios haga Que aún En las fuerzas armadas Vengan estas leyes Empresarios Y lo veo mucho Personas Que tienen que hacer Contratos En otras ciudades Entonces Ay no me salió Un contrato En la ciudad Pastor Que le digo Me salió En Medellín Hacer unas casas Entonces Yo voy a estar Viajando Y viniendo Y voy a venir A la iglesia Pastor Pero también Voy a venir A la iglesia Y veo a mi esposa Y al final Usted sabe Que nada de eso Y por allá Un mes Construyendo casas Que le tocó irse Y si se gana Una plata Pero expone Su hogar Expone Su esposa Sus hijos Y por allá Un mes Usted solo No me venga Con cuentos Que usted ayuna Y ora hermano Y un mes solo Y luego viene A la casa A ver a su esposa Y un mes solo Y usted que se aguanta No Que yo me aguanto Un mes sin mi esposa No me vengan Con carreta Porque la biblia dice No es bueno Que el hombre Este solo Por allá Entonces no No que es que Me voy a hacer Un contrato Hacer un trabajo A la costa Mamita Pero cuando pueda Yo la mando llevar Y llevan un año En eso Y se han visto Dos veces Dos veces En un año El esposo Y la esposa Y me van a decir Que ese hombre Ha sido la mata De la fidelidad Y expone También su esposa Porque la esposa No crean Que ellas No las miran Personas Ellas las ven Personas Salen Necesitan sentirse Amadas Consentidas Por eso Lo reitero Tenemos que llevar Nuestro hogar A toda parte Un hijo de Dios Tiene que tener Esa concepción Suena feo Pero hablé Con un predicador Y el predicador Me decía Perdónenme Que hable esto Que en sus giras A veces Cada dos meses Veía a la esposa Y me decía Yo ya estoy Acostumbrado a esto Y es un predicador Joven Y la esposa Me decía Eso a mí Me decía Yo ya estoy Acostumbrada a esto Y él me decía Mi mujer ya está Acostumbrada Nos vemos por ahí Cada dos meses Yo llego Estoy uno o dos días En la casa Y otra vez me voy Por causa del ministerio Mentira Mentira No es bueno Que el hombre Esté solo No es bueno Es peligroso Hermanos Quisiera que lo entendieran No es un legalismo No estoy juzgando a nadie Pero un reconocido predicador De nuestra amada Colombia Para arriba Para abajo Casado con una esposa Bonita Una preciosa esposa Y para arriba Y para abajo Y me veo con ella Cada quince días Que es que las giras Que estoy predicando Y ahí El adulterio Ahí el divorcio Y ahora Otro matrimonio Otro Digo Señor Que nos está ocurriendo Nosotros los hijos de Dios No es un legalismo Pero Pero las iglesias Las misiones Las denominaciones Deben poner más cuidado En este tema Deben De verdad Se lo digo Delante del Señor Colocar más cuidado En este tema Honro a uno De los Predicadores Que nosotros Más Seguimos Seguimos y amamos Y verlo a él Que él nos dice No yo no puedo ir a predicar A tu congregación Si no a mi esposa Mi esposa va conmigo Y a veces uno dice Dios mío Lo de los tiquetes Pero sabe que hemos aprendido Que él no deja a su esposa Y aun cuando puede Todos sus hijos también Espectacular No es un legalismo Mis amados Usted que es empresario Usted que es pastor Usted que Hace negocios Y tiene que viajar Que al exterior Que vuelve Mi hermano No descuide Lo más importante Con todo respeto Lo más importante Es Dios Pero luego de Dios No es la iglesia Mi familia Luego de mi familia Si La iglesia Entonces Es el Señor Mi familia Mi esposa Mis hijos Y el ministerio De que nos sirve Ganar el mundo Perder el alma De que nos sirve Ganar el mundo Y decir Ah me he enriquecido De nada Tengo necesidad Que Dios diga Miserable Pobre Desnudo Desventurado Solo lo buscan Es por la plata Donde está su esposa Están sus hijos Esas mujeres Que lo persiguen Lo persiguen Es por la plata Ni siquiera lo aman O sea Tenemos que dar orden Estas predicas Podrán ser muy fuertes Pero una vez más A través de este programa Radial Pido al Señor Que temor De Jehová Venga sobre el pueblo De Dios Que una de las banderas Que se levante Sobre cada casa espiritual Sea la bandera De la familia De nuestras preciosas Y maravillosas familias Digamos no Al adulterio Juntos Oramos Señor Estamos en tu presencia Bendigo tu nombre Tu palabra es como Martillo Que quebranta la piedra Y oramos Que levantes Familias sanas Es una guerra Completa Contra las tinieblas Pero levanta Familias sanas Y planta esta palabra En el corazón De ellos Plántala Plántala Que no es bueno Estar solo Señor Que no es bueno Dejar a la esposa Tanto tiempo Sola Tanto tiempo Al marido Solo No es bueno Planta esta palabra Y levantanos Familias Modelos En las congregaciones En los líderes En los ancianos En los pastores En los apóstoles En los profetas Porque quien no gobierna Bien su casa No tiene autoridad Para gobernar La iglesia de Dios Gracias Señor Amén